¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¿Ok? La cagué, la cagué, la cagué No puedo ir por... O sea, no puedo ni escoger a Mónica porque dice... ¡Qué escojo! Voy a escoger... Con temor a equivocarme, voy a escoger a Yuri Bueno, probablemente sea más útil ayudando a Yuri ¿Yo? ¿En serio? ¿Por qué tú? ¡Natsuki! Ya puedo decir que estás por decir algo malo ¡No! ¡Solo decía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo la mala costumbre de pensar demasiado en este tipo de cosas Así que creo que tu ayuda será muy útil ¡Genial! ¡Me confundo de voces! ¡Natsuki! ¿Podrías manejarlo tú misma? ¡Quiero decir sí! ¡Ya dije que estaría bien! ¡Bien, bien! Todos pueden decir que Natsuki se siente un poco agria Entonces es todo lo que necesitamos revisar Sí Eso debería ser todo ¿Están emocionados? Bueno Emocionado puede ser la palabra correcta Pero supongo que estoy deseando que llegue el día ¿Te sientes igual de...? Te sientes igual de... Puta madre Yo... Supongo que podrías decir que estoy interesado en ver cómo resultará Eso es suficiente para mí ¿Qué hay de ti, Natsuki? ¿Natsuki? ¿Natsuki? ¿Qué? ¿Por qué todos me gritan? Ni siquiera dicen nada No... Eso no es lo que quise decir en absoluto Eh... Yo le invito graciosamente a todos los que están en la habitación Lo siento por eso Realmente no sé por qué darme ligio Y también... Los pastelillos son los mejores pastelillos... Los pastelillos... Los pastelillos... Los pastelillos son los mejores pastelillos que he tenido Vale muy bien con el.. Y nada de lo que hago por el evento se comparará con eso Así que... Entonces... Lo entiendo... Lo entiendo... En que estoy un poco sorprendida. ¿Por qué? Bueno, yo soy el que... Bueno, yo soy la que actúa en madura. Ya lo sé. Pero tratas de animarme de repente. No sé... No sé... No soy muy buena en eso. Lo siento si te dije algo malo. Nasuki no es la única sorprendida. Monika y yo también estamos desconcertados por las palabras de Yuri. Cuando ella tiene problemas con las palabras. Trata de animar a alguien. Debe de estar muy lejos de su propia zona de confort. Pero empiezo a entender. Yuri intentaba sonar como... Sayori. Incluso si no funcionaba a la perfección. Puedo decir que intentó decir algo que Sayori diría en un momento como este. Porque Sayori siempre ayuda a todos a sonreír. Y sentirse bien consigo mismos. ¡No! Lo aprecié un poco. Lo siento. Por hacerlos una gran cosa de la nada. Pero voy a decir esto. Mejor que apuestes que mis pastelillos vayan a ser la mejor parte de todo el evento. Te creo. Sí. Espero ver que todos hagan lo mejor. Pero con eso... No hay nada más para hoy. Así que creo que es hora de que salgamos. Bien. Salgamos de aquí. Entonces. Todos empiezan sus cosas. Comienzo a seguir a Mónica y a Natsuki por la puerta mientras charlan entre ellas. Ejem. ¿Eh? Me doy vuelta... Lo siento. Me di cuenta de que no tengo ninguna forma de... Contactarte este fin de semana. Oh, tienes razón. No puedo creer que eso se me haya escapado. Puedo darte mi número de teléfono. Creo que sería lo mejor. Está bien, entonces. Yo y yo intercambiamos números del teléfono. Está bien. Entonces... Pasaré por tu casa el domingo. ¿Eh? ¿Mi casa? ¿Es eso un problema? No, para nada. Solo puede ser que sería yo quien iría a tu casa, ya que soy yo el que te estará ayudando. Ajá. Supongo que tiene sentido. Pero si no te importa, creo que preferiría ir a tu casa. Bien. En ese caso, no será un problema. Decido no presionar a Yuri por una razón. No es como si debería importar mucho de cualquier manera, así que solo necesitaré asegurarme de que mi habitación esté limpia. Espero poder hacerme útil de alguna manera. No soy tan creativo como tú. No te subestimes a ti mismo, Dark. Creo que haremos un equipo muy productivo. Incluso si solo me elegiste porque te sentías mal o algo así. Espera. No piensas eso, ¿verdad? Yo... No sé. Es difícil encontrar otra razón por la cual me hayas elegido. Estás olvidando el único motivo por el sentido más común. Elijo ayudarte porque eso es lo que quiero hacer. Pero... Yuri piensa para sí misma con una expresión extremadamente tensa. Yuri, estás pensando demasiado esto. Querías que te dijera cuánto estás pensando demasiado, ¿verdad? Eh... Yo... No me di cuenta. Te lo digo, quiero. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Me crees? Yo... Yuri piensa realmente duro otra vez. Ella me mira directamente a los ojos durante mucho tiempo. Te creo. Como si le costara un gran esfuerzo, Yuri finalmente dice eso y relaja su expresión. Yo estoy deseando que llegue el domingo. Sí. Yo también. Después de ese intercambio, salgo por la puerta y Yuri me sigue. No lo creo. Yuri va a venir a mi casa el domingo. Aunque hubiera preferido hacer esto con Sayori. Mi ansiedad todavía se dispara por el techo. Supongo que ya me he acostumbrado a manejarla en este punto. Pero quién sabe qué podría pasar cuando estamos fuera de la escuela. Incluso me dijo que estaba deseando que... ¡Ugh! ¿Por qué me siento nervioso de que Sayori se entere de esto? No es como si intentáramos esa cosa el uno sobre el otro. Además, como dijo Mónica, esto es sobre el club. No tengo nada de qué preocuparme. No lo hago. Me divertí de bien. Ya es domingo. He estado cada vez más ansioso por la primera visita de Yuri. Sigo diciéndome a mí mismo que no hay razón para estar nervioso, pero no ayuda mucho. Yuri es claramente una introvertida y también una persona íntima en general. No hay duda de que se abrirá un poco cuando seamos solo nosotros dos. Mientras tanto, incluso hemos estado enviando mensajes de texto de vez en cuando. Al principio estaba muy aprensiva, pero no pasó mucho tiempo antes de que yo aprendiera más sobre ella. Pero dejando de lado a Yuri, no he escuchado nada de Sayori desde que dejó el club temprano el otro día. No es como si nos enviáramos mensajes de texto todo el tiempo o cualquier cosa, pero he estado preocupado por ella en el fondo de mi mente. Entre lo que Yuri dijo y lo que Mónica dijo, ¿está realmente bien para mí dejar de lado los sentimientos de Sayori cuando ella me necesita? No lo sé, amigo. Decido visitar a Sayori antes de que Yuri venga. En lugar de preguntar, simplemente le digo que voy a venir al igual que lo hemos hecho en el pasado. Una vez que llego a la casa de Sayori, llamo a la puerta antes de entrar yo mismo. Solemos jugar tan menudo que nos hemos acostumbrado simplemente a entrar en las casas de los dos como si fuera de la familia. La casa está tranquila. Sayori no está en el primer piso, así que supongo que está en su habitación. Ya se extraña que ella no corra y me saluda. Me dirijo a su habitación donde finalmente la encuentro. ¿Sayori? Hola, Dark. Me siento en su habitación. Sayori fuerza una sonrisa, pero es fácil decir que ella es diferente. Hay un minuto de silencio entre nosotros. No has venido así en mucho tiempo, ¿verdad? Ah, supongo que tienes razón. Ha pasado mucho tiempo. No mucho realmente ha cambiado, ¿verdad? La habitación de Sayori está tan desordenada como siempre. También reconozco los mismos animales de peluche y decoraciones de pared que ha tenido durante años. ¿Eh? Si vinieras con más frecuencia, no sería un desastre. Eso es porque termino limpiando por ti. ¿Cómo es que de repente quisiste venir hoy? ¿No se supone que verías a Sayori hoy? Sí, pero... Espera, ¿cómo lo sabes? Sayori ya había ido cuando decidimos la última... Sayori ya se había ido cuando decidimos la última reunión. Mónica me dijo. Es decir, que ella me mantenga informada sobre los preparativos del festival, ¿verdad? Ah, eso es verdad. ¿Y tú? ¿No vas a ayudar a Mónica hoy? Por supuesto. Pero solo la estoy ayudando en línea. No planeábamos reunión ni nada. Ah, entonces solo somos yo y Yuri. ¿Sí? Hay más silencio entre nosotros. Salir de mí es una dirección aleatoria. Todo sobre su comportamiento es realmente poco característico. Finalmente, toca el punto. Solo quería ver cómo estabas. Después de que te fuiste el viernes, cuando algo anda mal, no puedes esconderlo de mí. Te conozco demasiado bien. Entonces, Sayori sonríe, sacudiendo la cabeza. Esto no está bien, Dark. ¿Eh? ¿Por qué no puede ser como siempre? Esto es todo culpa mía. Si no me hubiera vuelto tan débil y accidentalmente cruzaba mis sentimientos. Si no hubiera cometido ese error estúpido. Entonces, no habrías estado preocupado por mí en absoluto. No habrías venido aquí. Ni siquiera hubieras estado pensando en mí en ese momento. Pero esto... Es solo mi castigo. ¿No es así? Me castigan por ser tan egoísta. Creo que es porque eso. Porque el mundo decidió que vinieras hoy. Simplemente quieres torturarme. ¡Ja, ja, ja, ja! Sayori. Agarro a Sayori por los hombros. ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Te estás escuchando en este momento? Sé que te sucedió algo. No hay otra explicación para que seas así. Entonces dime. ¡Ya! Hasta que lo sepan. No podré dejar de pensar en eso. ¡Ja, ja, ja, ja! Sayori me da una sonrisa vacía. Realmente me pones en una trampa, Dark. Pero... Estás equivocado. No me pasa nada. Siempre he sido así. No estás viendo. Lo estás viendo por primera vez. ¿Pero qué? ¿De qué estás hablando, Sayori? ¡Ja, ja, ja! Realmente vas a hacer que lo diga. ¿Verdad, Dark? Supongo que no tengo otra opción esta vez. El asunto es... He tenido una depresión realmente mala durante toda mi vida. ¿Sabías eso? ¿Por qué crees que llego tarde a la escuela todos los días? Porque casi todos los días. Ni siquiera cuando... Enco... Ah, no sé cómo decirlo. Me está acostando. ¿Por qué? Lo voy a cambiar la voz. No puedo seguir con esa broma. O sea... ¿Qué razón hay para hacer algo cuando sé completamente lo inútil que soy? ¿Por qué ir a la escuela? ¿Por qué comer? ¿Por qué hacer amigos? ¿Por qué hacer que otras personas desperdician su energía y su preocupación habiéndoles gastar en mí? Eso es lo que se siente. Y es por eso que solo quiero hacer felices a todos. Sin que nadie se preocupe por mí. Estoy en shock. Ni siquiera puedo descubrir cómo responder. ¿Cómo es posible que Sayori me haya ocultado todo el tiempo que la conozco? Realmente decía tanto que yo no pensara en ella. ¿Por qué, Sayori? ¿Eh? ¿Por qué nunca me has contado sobre esto? Casi parece que he sido traicionado como tu mejor amigo. Porque si lo supiera, hubiera hecho todo lo posible para ayudarte. Incluso si hay mucho que podría hacer, hubiera intentado un poco más hacer cada día un poco mejor para ti. Por eso soy tu amigo. Todo lo que tenías que hacer era decirme. No entiendes para nada, Dark. ¿Por qué crees que no te lo dije? Porque si te lo dijera, entonces tendrías que perder el esfuerzo cuidando de mí en lugar de hacer cosas importantes. No quiero que me importe. Es agridulce cuando la gente trata de preocuparse por mí. A veces se siente bien. Pero también se siente como un bate que se abalanza sobre mi cabeza. Es por eso que deseaba tanto que te hicieras amigo de las demás. Ayudar a todas a ser felices. Juntos es lo mejor para mí. Pero luego... Descubrí algo más también. Ver que hacer amigos y que te acercaras a todos en el club. Se siente como una lanza atravesando mi corazón. Entonces, es por eso que decidí que el mundo solo quiere torturarme. Cada sendero no lleva más que daño. Tienes razón de que no entiendo tus sentimientos para nada, Seiyuri. Pero no necesito entender lo que sea necesario para ayudarte a dejar de sufrir. Eso es lo que haré. No, Dark. No hay nada. Nada en absoluto. Lo único que podría hacer. Haber ayudado. Y si todo habría que hacer como siempre fue. Pero ya era egoísta. Finalmente te mostré la persona horrible que soy. Te hice unirte al club de literatura porque fui egoísta y fui castigada por el dolor de mi corazón de una manera que no puedo entender. Y ahora, viniste aquí y te hice daño también. Solo soy débil y egoísta. Eso es todo lo que soy. Y es por eso que voy a aceptar estos castigos. Porque merezco hasta el último. Sin pensarlo, una vez más tomo los hombros de Seiyuri. Esta vez, les echo con un fuerte abrazo. Seiyuri, no importa si te sientes egoísta. Estoy muy feliz de que me hayas convencido en irme al club. Aperte todos los días hace que valga la pena lo suficiente. Si me hago amigo de todos, entonces eso es solo una ventaja. Pero por favor, nunca subestimes lo mucho que me preocupo por ti. No lo harías de otra manera. Dark. Seiyuri no me está abrazando. A diferencia de mis brazos envueltos alrededor de ella, los Seiyuri permanecen en su... Ella comienza a sollozar al lado de mi oreja. No. No me hagas esto. Por favor. No me hagas esto. Dark. Yo. Seiyuri apenas logra hablar entre sus sollozos. No sé si estoy haciendo lo correcto. Pero todo lo que quiero es que ella sepa que me importa. Si tú te llamas egoísta, entonces... Debes permitir que yo también sea egoísta. No importa lo que sea necesario. Descubriré qué debe cambiar. Haré que estos sentimientos desaparezcan. Y si hay algo que necesites que haga, entonces será mejor que me digas. Me dejaré si no lo haces. Yo. No sé. No sé. No sé. Suavemente se vive y finalmente me rodea con sus brazos. No sé nada. Todo es realmente aterrador. Señor. No entiendo ninguno de mis sentimientos. La única vez que no siento nada es cuando siento dolor. Pero... Tus... Abrazos son tan cálidos. Y es realmente aterrador también. Seiyuri me deja ir. Mientras lo hace, la dejo ir también. El festival es mañana. Sí. Va a ser divertido, ¿verdad? Sí. ¿Te gustaría que él... Lo gaste todo contigo? Es lo que quiero. Lo prometo. Yo... Creo que eso sería bueno, entonces. Sí. Seiyuri se limpia la vista. Si pudiera pasar todo el día aquí, lo haría. De todos los días, este tiene que ser... Aquel en el que... Tengo otros planes. La... La verdad debería cancelar. No, no. Por favor, no. Quisieras eso, entonces. Realmente... No te lo perdonaría. Pero... Es casi la hora de que Yuri... De que me encuentre en mi casa con Yuri. Por lo menos... Quiero venir y ayudar. Sería divertido. Pero... Por sorpresa... Y... Seiyuri se niega con la cabeza. Lo siento. No sé si eso sería bueno... Para mí hoy. ¿Entiendes, verdad? Es... Algo difícil de entender para mí. Pero... Estoy haciendo todo lo posible. Está bien. No te preocupes demasiado por eso. Te veré mañana, ¿de acuerdo? Está bien. Espero con ansias. Me despido de Sayuri y salgo de su casa. En el camino a casa todavía me siento incómodo. Pero es difícil para mí seguir pensando cuando... Yuri está a punto de llegar también. Creo que Sayuri... Tiene razón. No debería preocuparme demasiado y definitivamente vamos a pasar... Un gran momento mañana. Debería centrarme en lo que me espera. Al ciclo en mi casa veo algo que me hace sentir un momento de... Pánico. ¿Yuri? Ok. Hasta aquí lo dejo porque... Porque mis sentimientos están a full. Porque... Porque quiero llorar, porque... Pobre Sayuri... O sea... No sé qué decir. En verdad... Sus palabras me... Me llegaron al corazón. Sin nada más que decir. Yo soy Dark. Denle like. Suscríbanse. De su ayuda al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! em en Música 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 ¡Gracias!